Las demandas, las exigencias planteadas al gobierno eran demandas políticas generales que eran, bueno, surgían del sentir de toda la población. El Consejo Nacional de Huelga llegó a tener cerca de 250 representantes de las escuelas y facultades. Había gente del PRI, gente democrática, gente que pensaba que el PRI debía tener otros fines. Había católicos, cristianos de todas las religiones y demás. Los líderes realizaban asambleas continuas con sus bases y llevaban las propuestas a las asambleas generales. Todas las resoluciones se sometían a voto. Para los que no tenían ideología alguna, que eran la gran mayoría, nuestros discursos sobre ideologizados y pretendiendo buscar la línea marxista de la revolución eran inmediatamente callados, asilbidos. Intuitivamente, los estudiantes fueron descubriendo y conquistando un terreno desconocido en México, el de una democracia directa. Había la palabra mágica que era concretito. No, que Lenin y que Trotsky, no, 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 concretito, ¿qué con el mitin de mañana? Las brigadas fueron el eje, fueron el nervio del movimiento. Su función era recolectar dinero, además de ir a explicarle al pueblo, ¿a dónde? Después en los mercados, en los cafés, en las cantinas, en los edificios burocráticos, donde se pudiera. En aquella época de oro, pero dominaba el tono festivo y deliberante. Se encendían fogatas, se cantaban canciones de la guerra civil española. La universidad se había convertido en una inmensa plaza pública. El 22 de agosto, los diarios de la capital informaban sobre la entrada del ejército ruso al territorio checo-eslovaco. El rostro desecho de Alexander Dubček y los jóvenes checos frente a los tanques testimoniaban el aplastamiento de la primavera de Praga. En México, el 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su cenit. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión, los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. En las bardas, en los postes, hasta en las propias paredes del Palacio Nacional, se pegaron efigies del Che Guevara junto a profusas mentadas a Díaz Ordaz. Alguien pintó la ecuación GDO igual a DOG. Un cartel delineaba el perfil del presidente en el de un orangután. Se cantaba mucho, es Corona del Rosal, embotellado, Díaz Ordaz, güey, Díaz Ordaz, güey. Jojo, chimín, Díaz Ordaz, chin, chin, chin. Bueno, una serie de consignas cantadas que implicaban ciertas majaderías, ¿verdad? Por primera vez el pueblo sale y puede gritar contra los funcionarios su real sentir. Era la noche de la desacralización de los símbolos patrios y nacionales. Para preguntar, señor presidente, ¿cuántos hijos más de los que traemos van a caer? ¿Es verdad? Agarra Sócrates Amado Campos Lemus y toma el micrófono y le dice, ¿verdad compañeros que hemos triunfado? Sí. ¿Y verdad que nos vamos a quedar aquí para esperar la respuesta el primero de septiembre? Pues la gente eufórica, sí. Pero ¿cómo si nosotros no acordamos eso? Tú no puedes en un momento determinado, por más líder que seas, subirte, arrancarle el micrófono y decir, no es cierto compañeros, no podemos quedarnos por esto y por esto y hacerles un análisis, no puedes. Entonces había que apechugar con esa propuesta estúpida, ¿verdad? Y provocadora. Miles de estudiantes iniciaron un plantón con el propósito de permanecer en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. En la madrugada del 28 de agosto, mediante un operativo relámpago que incluyó tanquetas, el ejército desalojó violentamente a los 3.000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. Las puertas del Palacio Nacional de Gobierno se abren y de sus puertas, en vez de salir, una respuesta, en vez de salir, una solución. Vemos tanques saliendo, el gobierno ya esperaba esto. Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del ejército que a Bayoneta Calada han sido los que han hecho todo esto. Agriben a todos, mujeres, hombres y niños. Pisotean la Constitución. No hay libertad de palabras, no hay libertad, compañeros, de nada. No se fijan quiénes son, nada más se baja un hombre de un boche negro muy lujoso y da órdenes. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía, ataquen a aquellos, golpenlos, hagan lo que quieran con ellos. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos. La llamada manifestación del silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así. De aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberri. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. La capital del país vive un estado de la cárcel de Lecumberri.